Hola, muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a Viajes Unplugged. Hoy, Carlos, nos volvemos a ir a Oporto. Bueno, volvemos a ir a Portugal, pero no para hablar de Lisboa. Hoy hablaremos de Oporto. No voy a hacer, me he comprometido, voy a intentar no hacer... ¿Tú dices Porto o dices Oporto? Oporto, siempre digo Oporto, pero es Porto, ¿no? Es Porto. Si nos ponemos tontos. Si nos ponemos tontitos, sí. O sea, en Portugal... Es Porto. Es Porto. Es Porto. Es Porto. Es Porto. ¿De dónde era Cristiano? No era de... No, es de esa de Lisboa, del Sporting de Lisboa. Vale, perfecto. Un detalle importante. Sí, bueno, para empezar, qué mejor que hablar de Cristiano en Lisboa cuando vamos a hablar de Oporto. ¿Qué más, Carlos? Hablaremos de la carretera Panamericana y de los países que atraviesa y de dónde se corta, porque hay un sitio ahí que no... Sí, esto es muy curioso porque hay gente que igual no conocía. Yo no la conocía y es una carretera que recorre el continente americano, desde Alaska hasta Argentina. Te contaremos un poquito la ruta que hace y, como dice Juli, hay un momento determinado de una zona de esta carretera muy particular que os explicaremos. También hablaremos de los países con mayor calidad de vida del mundo. Esto está guay, ¿eh? Siempre molesta ver. Siempre molesta ver dónde... Si te vas a ir a un sitio, si está entre las primeras. Hablaremos de las cinco con mayor calidad de vida. Y luego hablaremos de los desiertos más grandes del planeta. Aquí hemos hablado de diferentes temas, ¿eh? De ríos, de densidad de población, de capitales. Pues hoy hablaremos de desiertos y, evidentemente, terminaremos... Arena, arena, arena. Mucha arena. Ah, vale. Arena y no todo arena, ¿eh? Porque aquí hay un poco de sorpresa. Y terminaremos con la ronda de preguntas y respuestas. Así que, comenzamos. Bueno, Juli, vamos a comenzar, en este caso, la primera guía de viaje. Vamos a comenzar con la ciudad de Oporto. Como os decíamos, un centro medieval, vinos, comida. Una ciudad muy accesible, que lo veréis en un día y medio o dos días, más que suficiente. Fácil, sí, sí. Y con un montón de encanto. Sí, es una ciudad muy bohemia. La típica frase que te dice todo el mundo cuando se va a Oporto y cuando te cuenta cosas de Oporto es... Es una ciudad que se cae a cachos. Siempre dicen lo mismo, se cae a cachos. Es como antigua y tal, pero tiene un encanto muy particular. Y, sobre todo, cenar y tomar un minito a las orillas del Duero, pues la verdad que tiene mucho, mucho atractivo y vale la pena su visita. Vamos a comenzar con una de las mejores vistas y también uno de los edificios más emblemáticos de Oporto, como es la Torre Dos Clérigos, una torre de 76 metros de altura que tendréis la posibilidad de visitar desde arriba y tener una panorámica de la ciudad. Sí, desde arriba, como os decíamos antes, veíamos el Duero, veremos todos los puntos de los que os vamos a hablar desde ese mirador. Realmente es uno de los puntos caros que para mí vale la pena echar una visita y subir al mirador. Continuamos con una de las calles principales, como es la avenida Dos Aliados, uno de los lugares imprescindibles, una de las principales arterias de la ciudad, un montón de cafeterías y una visita obligada. Sí, sobre todo también está muy cerca de la estación de trenes Sao Bento, que si, por ejemplo, decidís hacer cuatro o cinco días para visitar también Lisboa, pues ahí os dejará. Y destacar de ellos, de ella, de la estación, sus raíces francesas, que se notan mucho, y también los azulejos. Madre mía, está petado azulejos, ¿eh? Claro, que si hablamos de Portugal, hablamos de azulejos. Si hablamos de Oporto, hablamos de azulejos. Y de vino. Azulejos, de vino, de bacalao. Del gallo. Del gallo. De toallas. El gallo... ¿Tiene nombre? Sí. Es que el gallo es el símbolo de Portugal. Gaelos, era... Gaelos. Ah, he fallado ahí. No sé si es Gaelos, luego lo miraré. Diría que sí, ¿eh? Vamos a continuar con Rúa das Flores. Ahí encontraremos librerías de segunda mano, viejas papelerías, un montón de cafeterías. Ya os digo, un lugar también muy bonito. Sí, la verdad que es un sitio para visitar. Vale mucho la pena y es muy, muy, muy bonito. Realmente, muchas cafeterías de las que hay ahí son de las típicas que vas a pasar y vas a querer pararte en todas, porque todas tienen su encanto. Luego nos iríamos, Carlos, a la igreja de Da Misericordia, porque es una iglesia muy, muy bonita y que vale la pena tanto entrar como verla desde fuera, porque lo mismo, ¿no? Lo que hablábamos, Azulejos, Historia... Vale mucho la pena. Realmente, las iglesias es... Culturalmente, mucha gente dice, ¿no? Y es que visitar tantas iglesias, veo una y las veo todas. Bueno, depende del estilo. Claro, pero sí que es verdad que si vas a ciertas ciudades, suelen ser... Comparten, claro. Comparten el estilo, pero son, a la vez, dentro del mismo estilo, son muy diferentes. Realmente vale la pena. Yo entro siempre. Yo sí. En iglesias y catedrales, y eso que no soy creyente, pero siempre entro, porque suele ser arquitectónicamente... Arquitectónicamente es muy guay, sí. Vamos a continuar y con uno que por dentro prácticamente es espectacular, como es el Palacio de la Bolsa. Tenemos un vestíbulo principal que es una auténtica locura. Era, evidentemente, por el nombre, os podéis imaginar, el lugar de la bolsa de Oporto. Y destacar, como os digo, el Salón del Baile Dorado. Muy, pero que muy impresionante. Sí, y además se puede visitar gratis desde el vestíbulo. O sea que está guay. Justo al lado también tenéis la Igreja de San Francisco, que es lo mismo que hablábamos, ¿no? Otra iglesia de fachada gótica que podéis visitar en Oporto. Ya veis que tiene mucho tema de iglesias, ¿eh, Oporto? Vamos a continuar, y ojo con esta, ¿eh? Tenemos la Casa do Infante, donde nació uno de los conquistadores, uno de los descubridores, Enrique, la Vegante. Y serie también de unas ruinas romanas que se encuentran en el interior. Pues sí, Carlos, y ya que estáis por ahí, seguís por el barrio de Rivera, un barrio que también es medieval, y hasta la Rúa de Fonte Taurina, porque allí vas a encontrar la Plaza de la Ribera, que es una de las plazas más bonitas, como tú ya sabrás, para ver vinos, para tomar vino, para ver ambientillo. Hay mucho rollo, hay mucho ambiente. Hay mucho restaurante, mucha terracita para tomarse algo. Lógicamente ya hablaremos del apartado del vino. Las catas, una cata. Y las catas de vinos es espectacular, pero la Plaza de Ribera, si quieres un poquillo de ambientillo y tomarte algo, sería el lugar adecuado. Y tenemos tan cerca, evidentemente, como decía Juli, el río Duero, que tiene una predominancia mayúscula en la ciudad de Oporto, y ahí tenemos el puente de Dom Luis I, un puente, en este caso, de hierro, con un diseño bastante particular. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Sí, y es un poco el resumen de la ciudad, ¿no? Muy bucólica, algunas casas de colores, el río, el puente metálico, es muy guay. Yo sí tengo que recomendar, Carlos, algo de Oporto específico en particular, es una cena en el río Duero, con vistas a lo que es el puente, porque allí realmente el ambiente que hay de noche, las lucecitas, es perfecto, es ideal. A mí me encanta. Ciudad, para lo que quieras, pero para ir con pareja, es especialmente guay. Sí, sí, sí. Lisboa también. Sí, es que las dos son muy bonitas, de verdad. Sí que en Lisboa necesitéis un día más, perfectamente, bastante más grande. Yo creo que Lisboa es una vertiente un poco más moderna, más modernilla, y Oporto es como más clásica, pero ambas son preciosas. Muy bien, pues oye, como os decíamos también en el apartado del vino, hay un montón de bodegas, justo ahí podéis visitar las afueras donde lo producen, pero justo ahí, cruzando el río, vais a tener un montón, hacen catas, están todos los horarios, todos los precios, algunos de ellos también os darán de cenar. Echarle un vistazo, pero para mí es una oportunidad que no tenéis que dejar pasar, si os gusta un poco el vino, claro. Bueno, sí, por supuesto, y como tampoco debéis dejar pasar una visita a la librería más famosa... Yo fui. Yo diría que de Oporto, pero... Del mundo, ¿no? Yo diría que del mundo... Ahora con el tema de esto... Sí, claro, bueno, sí, yo creo que la librería más famosa del mundo posiblemente es la librería Leyo, que fue inaugurada en 1906 y que inspiró a J.K. Rowling, que vivió dos años en Porto. Ojo, eh. Por eso dicen que se inspiró en esta librería para... Es la de Harry Potter total. Sí, 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 se parece mucho, pero no está grabado ahí, eh. La gente se piensa que sí, pero no... Pero lo ves y dices, joder, o sea, está inspirado al 100% en esto. Sí, sí, muchas... Es muy rocambolesca adentro, es muy particular, de característica y muy bonita. De hecho, yo compré un libro ahí. ¿Sí? ¿De qué? De diseño, de... ¿En portugués? No, en inglés. Muy bien. Era de diseño de... Compré dos, de hecho. Compré dos. Uno de tipografías. Vale. De Portugal. Y otro de productos. Eran letras hechas con Cristiano Ronaldo. Sí, exacto. Todo. La A. La C. Todo, todo así. Ojo, eh. Ese libro vende. Yo 10 euros me gastaba, eh. Vendería, vendería. Muy bien, vamos a continuar. Más recomendaciones. En este caso tenemos la oportunidad de tomar un café en la cafetería Majestic, una de las más principales, justo en la principal avenida de Oporto. Muy clásica, muy barroca. Sí, es muy bonita. Muy bonita, la verdad que tiene un montón de historia. A mí me pasó una cosa en esta cafetería muy curiosa. Que es que cuando fui a pagar, me dijo el camarero, ya está pagado. Uy, que te hicieron como en las películas que a mí son más. Nunca me lo han hecho, pero siempre me hubiera gustado que dijeran, la chica de la esquina le ha invitado a un café. Ay, sí, ¿fue así? Fue así. Ay, cuéntalo, pero qué, yo no te lo sabía. Y me tomé dos copas de vino. ¿Iba solo? No, iba con pareja. ¿Y entonces? Es que ahí voy lo bueno. ¿Alguien quería hacer un threesome? No, es bueno. Bueno, porque resulta... Luego volvemos con Oporto, pero comprenderé que esto es bastante más interesante. No, pero es que es bueno porque se ve que el camarero se partía porque habían tres tíos en una mesa que pagaron, dijeron, esa mesa pago yo. Y pagó. Vale. Pero yo creo que pagaron porque vieron a mi pareja sola. Y se creyeron que... Se creyeron que iba sola. Y yo estaba en el baño. Entonces el camarero me lo explicó y dijo, yo creo que es por esto. Que hay que ser retrasado. Con perdón para pagar lo que tomes. Sí, ya. A mí me parece una... Pero dije... No, no, claro, sí, sí. Le dije a mi pareja, desde que al momento le dije, no te lo vas a creer. Pero sí, no pagamos nada. Y eran... ¿Y les dijeron que no se habían pagado? No, no, no. Me dijo que era una mesa. Que eran tres... Me dijo el tío que eran tres. Y dije, son esos, son esos. Y me dijo, no, no. No miraron nadie. Yo miré a ver si miraba a alguien. Y decía, yo pensaba, lo han hecho por mí, ¿sabes? Y no. Me han visto y han dicho, no. Yo pensaba lo mismo que tú. Claro. A ver si me lo hacen alguna vez. Qué ilusión. Pero no. O sea, me lo han hecho, pero no me lo han hecho. Es como lo de llegar a un bar. Claro, nunca voy a un bar solo, ¿no? Y como la película de llegar y que de golpe se siente al lado y alguien... Ay, ¿qué haces ahí? Es que lo encuentro tan de los... De película de Estados Unidos. De tan... Muy mal, muy mal. Bueno, mal. Igual puede suceder, pero es como raro. Pero mira, ¿estás sola? ¿Quieres que te invite? ¿Estás solo? ¿Estás esperando? ¿Quién esperas? Sí, pues así fue. Así fue. Sí, sí. Y nos invitaron. Y fue ahí. Además, que no es un sitio... A ver, te he pedido un bacalao. Dentro de lo que es Porto es todo barato, porque todo es muy barato. Este es como guay, claro. Este es como guay. Es un poco más caro. No es ultra caro, pero es más caro. Y dije, pues venga, perfecto. Pues que nos inviten. El tío. Y pedí y le dije, pues ponme un par de trozos de esta tarta maravillosa para llevar. Sí. Pero está guapísima. Se partió el culo, pero no me lo puso. Muy bien, vamos a continuar con uno de los platos típicos. Ya hablamos de la gastronomía portuguesa. Ya hicimos el vídeo, dejamos una tarjetita. Hablamos de la francesiña, un espécimen de bocadillo que se sirve en Portugal, pero es original de Oporto. Pan, frankfurt, queso, huevo, jamón cocido, bañado con una salsa principalmente de tomate. A mí me parece una guarrada, con perdón. Yo creo que deberías hacer en el otro canal de recetas, podrías hacer una francesiña. Sí, podría hacer, no es muy difícil. Dejad aquí abajo en los comentarios si queréis que Carlos... O sea, la teoría no es muy difícil. No, no, no. Pero es una guarrada. Mira, tú que me conoces bien en cuanto a cocina... A mí me sorprende que tú te lo comas, porque tú a veces te da un poco de asco alguna cosa. A mí no, yo como de todo. Yo te digo que estoy seguro de que es un plato que podría haberme inventado yo. Ah, totalmente. Porque tú ya sabes que yo cocinando... Es una Julie Creations. Sí, podría ser perfectamente una creación mía. Muy bien. Pues nada, chicos, esta es nuestra guía de Oporto. La recomendamos de verdad, encarecidamente, en la que se pueda viajar. Es que es muy bonito. Si, o lo compartís, o lo ponéis donde queráis. Y cuando tengáis un fin de semana, os escapáis y la verdad es una ciudad preciosa. Bueno, Julie, venga, vamos a comenzar con la siguiente sección. Y hoy venimos con las ciudades con mayor calidad del día del mundo. Calidad. Calidad. Traemos calidad, Carlos. Calidad de vida. Sí. Pero nos basamos en el índice Mercer, ¿eh? No nos lo inventamos nosotros. O sea, vamos a ir al índice que toca. Muchas de ellas las podremos meter, yo creo. A mí me ha faltado alguna que yo pensaba. Pues yo, la quinta, no la hubiese dicho nunca. Bueno. Y mi hermano vivió ahí, por cierto. Bueno, pues valora, como te digo, está basado en el índice Mercer y valora 39 aspectos de unas 500 ciudades del mundo. Que no son pocas. Que ellas deben tener ahí la criba. Y, bueno, hay muchas cosas, ¿no? La seguridad, la educación, sanidad, ocio, todo esto engloba las ciudades de las que os vamos a hablar. Y vamos a empezar con una ciudad que yo ya he visitado y tú también. Viena. Preciosa. Una de las principales ciudades más bonitas del viejo continente. Una visita obligada también. Un fin de semana. Es un destino espectacular. Y en este caso es la ciudad con mayor calidad de vida, tanto en Europa como a nivel mundial, ¿eh? Como os decía, Yuli, la seguridad, transporte público de gran calidad, opciones culturales, ocio. Y retiremos algunas cosillas que tendrías que ver si vais a Viena. Sí, Viena, que yo siempre digo, lo que más me impactó de Viena es que no vi un papel en el suelo. Sí, sí, es espectacular. O sea, está tan limpio. Es como una ciudad, es un sueño. Sí, sí, increíble. Es como un cuadro, parece un cuento. Total, total. Me ha pasado en pocos sitios, ¿eh? Pero en Viena me pasó. ¿Qué ver? Pues la ópera, sobre todo, que se inauguró en 1869 con una obra de Mozart, precisamente, que es preciosa, el Palacio de Hofburg, y obras, sobre todo, de Gustav Klimt. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. Si hablamos de calidad de vida, si hablamos de un país en el cual siempre lo mencionábamos aquí, y siempre se pone ejemplo de esto, ¿no? De bienestar. Pues es Suiza, lógicamente. Tenemos que hablar de su capital, como es Zúrich, salarios... No es la capital. La capital de Suiza es Berna, perdón. Pero he rectificado más o menos rápido, ¿eh? Sí. Es como la capital financiera. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto lo comentamos otra vez, y en el vídeo que hablamos de Zúrich, dijimos que era la capital. Bueno, pero sí. Y seguimos tal... Pero es muy... Hay muchos sitios... Pasa esto. Claro. Ya, claro. Es la capital en tu mente, porque es la capital, digamos, comercial, ¿no? Pero no es la capital capital, es Berna. Sí, cierto. Pedimos disculpas, pero aquí estamos para matizar. Zúrich, salarios altísimos, universidad de prestigio, nido de empresas, oferta cultural, transporte, y sobre todo, un paraíso para los amantes de la montaña. Sí, 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 sobre todo. Bueno, Zúrich, digamos, paraíso es más el país entero, ¿eh? Pero Zúrich también tiene sus escapaditas cerca de la ciudad. Centro histórico, que está formado por cuatro barrios, una de las cosas más bonitas que ver en Zúrich, juntamente con un lago que a ti te impactó, ya lo has dicho alguna vez, el lago de Zúrich, y una de las iglesias más conocidas de la ciudad, como es la iglesia de Grossmunster. Continuamos, y el tercer país que tiene el honor de tener en la tercera ciudad con mejor calidad de vida es Canadá. Siempre se pone como ejemplo de bienestar, de asuntos sociales, de educación, de limpieza, de poco... Qué ganas tengo de ir a Canadá. Sí, la verdad que es un destino espectacular. Llegamos a Vancouver, una ciudad que destaca sobre todo también por sostenibilidad, bicicleta, coche eléctrico, y luego también, lógicamente, estando donde está, la conexión que tiene con la naturaleza. Claro, los parques naturales que hay tan cerca de Vancouver, pues invita a salir y a utilizar esa bicicleta, precisamente, que con tanto decoro ellos dicen que la uses, que te vayas a la montaña, que ejerzas... Sobre todo, es una ciudad muy eco, o sea, muy, muy eco. Están promoviendo mucho estas cosas. En recorrer el Stanley Park, que es uno de los parques urbanos, urbanos, más grandes de Norteamérica. Uh, más que el Central Park. Sí. Es uno de los más grandes y creo que es más grande que el Central Park. Ahora no me vas a decir, no vas a asegurártelo, pero diría que es más grande. Continuamos y... Siendo Canadá, ya te digo que es bastante probable que sea así. Vamos a continuar, en este caso llegamos a una ciudad germana, también Alemania, siempre se pone como ejemplo de bienestar y de un lugar muy apropiado para poder vivir, pues llegamos a Múnich, la ciudad, está en este caso haciendo un esfuerzo para traer talento, inversiones, tecnología, gran parte de las industrias también se llevan ahí, ¿eh? Bueno, yo Alemania guay, pero no viviría tampoco. A lo mejor. Come muy mal, hace mucho frío y... ¿Y si te ofrecen Bratsburgs cada día para comer y para cenar? Ya que tengo una putifarra como un demonio. Es verdad, tienes razón. ¿No? Tienes razón, sí, sí, no. ¿Tienen fuet? No, no tienen. Entonces, ¿qué fe? Nada, nada. Pues podrías ir a Marienplatz y el nuevo ayuntamiento, por ejemplo, que es una de las cosas más características de Múnich, juntamente con su centro histórico. También podrías ir al mercado, que te dejo a ti que te digas el nombre. Es el Viktualienmarkt. Me da mal, ¿eh? Eso sería perfecto. Más de 100 puestecitos en este caso, y como siempre, que a Jules le gusta mucho, si te gusta la Navidad, también es un lugar muy, pero que muy adecuado. Alemania, la Navidad. Ya sabes que se inventó, como dijimos en unos capítulos anteriores, en Alemania. Continuamos con otro país que también se pone de ejemplo. Siempre suelen ser las antípodas, ¿no? Australia, no. Pum, Nueva Zelanda. Sí. Y llegamos en este caso a Auckland, que es la principal ciudad de Nueva Zelanda. Auckland, sí, sí. Ahí vivió mi hermano, como os comentaba. Esta era la ciudad que vivió mi hermano. Yo no entiendo. ¿Por qué no fuiste eso? No lo entiendo. Porque no aguanto hasta... Porque no... Pero estuvo un tipecito, ¿no? Casi un año estuvo bien, ¿no? Sí, pero coincidió en que no pude ir. Porque solo podía ir en una fecha, que eran Navidades, y no me pude escapar. ¡Ah! ¡Ah! Pero volveré, volveré. O sea, volveré. Pero iré seguro. Bueno, esperemos que el bicho nos deje, pero espero que sí. Bueno, es una de las ciudades más importantes, si no la que más, de Nueva Zelanda. Y la llaman la ciudad de Las Velas por la enorme afición de sus habitantes a los deportes náuticos. Muy bien, muy bonito. Porque hay una ventolera de la hostia. ¿A quién no le gusta coger su velerito y salir un rato con tu chiquita? O su ala delta. A lo mejor... Yo me gustaría más el ala delta. Por ejemplo, el otro día hacía un viento que te cagas. Hizo mucho viento aquí. Y me fui a la playa a dar una vuelta por Badalona. Y la arena en la cara. No, bueno, eso no. Pero mogollón de gente. Hay mucha gente que tiene barquito donde yo vivo. Sí, claro. Y mucha gente practicando kitesurf y haciendo deportes de... Me dio mucha envidia, la verdad. Sí, sí, sí. Continuar también de Nueva Zelanda, por deciros algo. En este caso de Oakland, el monte Edén es un cono volcánico que mide 196 metros, por ejemplo. Sí, sobre todo si queréis ver las mejores vistas de la ciudad de Oakland, pues qué mejor que subir al volcán. Te va a erupcionar cuando tú estés... No, sería mala suerte. Sería mala suerte. Me sería mala suerte. Si queréis visitar el centro, pues os vais a Queen Street, al Ayuntamiento, a la Plaza Aotea y el Civic Theater. Y terminamos ya, por decir algo, sí que tenemos alguna información. Al haber vivido el hermano de Yuli, pues sabemos un poquito más. Y está también Brito Mart, que es el barrio más de moda de toda la ciudad. Edificios antiguos, reformados, muy guay. Es como el Soho de Oakland. Sí, la verdad que sí. Bares, cafeterías y lo mismo. El típico barrio que hay que ir si vas a Oakland. Sí, sí. Muy bien, chicos. Pues nada, estas han sido las cinco ciudades con mayor calidad de vida. ¿Tendrías haber alguna? Sí. Hombre. Tienes que escoger una. Venga. Di una. Yo te digo... Es que Nueva Zelanda está muy lejos, tío. Ya, yo no sé. ¿Sabes lo que te digo? Para poder vivir... Yo me diría Viena, seguramente. Viena... Me dan el poder adquisitivo de la ciudad, ¿no? O sea, me dan un sueldo y un trabajo acorde donde viviría. Equitativo. Vale, pues me voy a Zurique. Pues que a Zurique no hay nada, ¿eh? Que yo he ido muchas veces a Zurique, ¿eh? O sea, a Canadá y a Oakland no me puedo ir porque me gustaría mucho, pero estaría tomado por culo. Entonces, para ver a mi familia, hostias, sería un problema. Algo más cerquita. Yo me iría a Canadá. Tú ahí te romperías con todo, ¿eh? Ya, te digo, yo me voy a Canadá. Me cago en casa. Sí, o sí. Y luego de ahí, pues me voy a Nueva Zelanda a visitarlo. Fantástico. Pero sí, la verdad que sí. Muy bien, chicos. Pues nada, vamos a continuar con la siguiente sección y vamos a llegar a una muy interesante. Ya sabéis que aquí también tenemos la intención, además de guías de viaje, de hablar un poco del mundo, de diferentes destinos para que tengáis un poco de conciencia de, yo que sé, cuáles son los principales ríos, cuáles son las principales densidades de población, cuáles son los lugares como acabamos de hacer con mejor calidad de vida. Pues llegamos a los desiertos más grandes del mundo. Los más grandes, ¿eh? ¿Hubieses dicho? Extensión. En extensión, sí, sí. Y no todos son de arena. Como, por ejemplo, el number one. Y el primero, nunca dirías que es porque no es de arena, Carlos. Es de agua, no. No, es de hielo. Porque es el desierto antártico, con una extensión, Carlos, de 13.829.430 kilómetros cuadrados como para perderse. Además, tengo que decir que allí en Antártida apenas llueve. O sea, no llueve poquísimo. Tenemos la percepción siempre que cuando hablamos de un desierto, de arena, de dunas... Lo primero que te viene a la cabeza. En este caso, el Antártico y el siguiente, que ya os comentaremos, tienen una predominancia. Tenemos que ver el globo terráqueo para ser consciente de su extensión. Que sepáis que el 98%, en este caso, de todo en la Antártida, está cubierta por hielo. Es cierto que en este caso, ahora con el tema del calentamiento global, cada vez ha ido perdiendo un poco de predominancia, pero sigue siendo el más grande del mundo. Sí, sí. El 98%, el otro 2% son focas y osos polares. Continuamos el segundo. Antes decías tú el Antártico. Pues el siguiente es el Ártico y es prácticamente igual. También sobrepasa los 13,5 millones de kilómetros cuadrados. Son muchísimos. Además, este sí que se extiende más y llegan hasta Alaska, Groenlandia, Canadá, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia e incluso Rusia. Hace un poco de trampa este, ¿no? Para entenderlo. Sí, hace trampito. Se ayuda de algunos países para poder completar... Chupa países para ser más grande. Para ver si alcanza el desierto. Creo que está pasando un poco lo que pasa con el recuento del Amazonas. De la larga del Amazonas. Van metiendo metritos a ver si ganamos al Nilo. Pues estos hacen lo mismo entre el Antártico y el Ártico. Llegamos al número 3. Ahí sí que hay arena. Y aquí sí que hay arena y es el desierto que te viene a la cabeza. Si alguien dijera, oye, dime el nombre de un desierto. Pues todos diríamos el desierto del Sáhara. Más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Como veis, una extensión brutal. Y ojo a los países que también engloba, ¿eh? Que es una auténtica barbaridad. Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Argelia, Túnez, Mali, Níger, Libia, Chad y Egipto. Chad, que es ese país que siempre digo... Siempre odias, ¿eh? No lo odio, Chad. Lo odias, siempre lo pones como ejemplo de lugar. Pero digo, el último lugar que dirías es el Chad. No sé. Y no sé por qué. Porque tampoco... No sé. Pues está ahí en medio de África. Un día vas a hacer una guía de chat. Para aprenderlo. Sí, pues esto... Pero como ejercicio tuyo del rollo. Poca broma. Porque esto muchas veces lo he hecho. Del rollo hay países que se me pasan por la cabeza y digo, voy a mirar qué hay ahí. Y al final me acaban gustando. O sea, que a lo mejor no descarto que entre en un chat y me guste. Continuamos. En este caso llegamos al desierto de Arabia. Y aquí sí que hay un descenso brutal. Si decíamos que la Antártida, el Ártico y el Sáhara eran unas dimensiones locas, sigue siendo muy grande. Pero el de Arabia son dos millones punto tres kilómetros cuadrados. Como veis, pues bastante menos de un cuarto del anterior. Claro, es que toda la península arabia en sí es un gran desierto. Incluye los países de Yemen, Oman, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Bahrein, Jordania, Irak... Aquí está la pasta rufa, ¿eh? Aquí hay... Todo el petróleo. Claro, claro. Por eso hay la imagen esa del desierto y luego de repente... ¡Pamá, megaciudad! Bueno, es uno de los desiertos que, como tú dices, ya baja... Pegamos el bajón con este. Y luego ya llegamos, Carlos, al quinto y sexto lugar, porque el quinto lugar son los desiertos de Australia que ocupan un 18% de la superficie de toda Australia, que es un... Ponte a barrerlo. Ponte a barrerlo. Un millón y medio, más o menos, de kilómetros cuadrados, más o menos. Y justo por debajo, con un millón trescientos mil, está otro de los desiertos más conocidos del mundo, juntamente con el Sáhara y el Atacama, que no salen en esta lista, que es el desierto del Gobi, que está, como tú bien sabes, entre dos países que son... China y Mongolia. Territorio de Gengis Khan, uno de los principales conquistadores y una de las figuras... Madre mía, había conquistadores. Julio César y él, si hubiesen coincidido ahí, se hubiesen aliado... Gengis Khan tuvo uno de los mayores imperios. Por eso te digo, que los dos ahí repartiendo... Ojo, ojo. Se dice que era bastante hijo de puta, ¿eh? No, hombre, que para ser conquistador, bro, tienes que ser... Si tú te metes a esto, pues sabes dónde vas a acabar. ¿Qué desiertos has estado tú, fuera de todos estos? No estos. O sea, ¿qué desierto? Yo estaba en el de Merzouga, en Marruecos. En Marruecos, ¿no? Muy bonito. Y muy cerca, muy accesible. ¿Eres a Marruecos? En una horita y media, dos horas. Mira, yo, uno de los que hablamos la semana pasada, o hace dos semanas, el desierto de la Tatacoa, en Colombia. Muy bonito. Además, unos trekking para recorrer ahí, trekking dentro de lo que cabe, ojo, porque también hace un solano de la hostia. O sea, tienes que controlarte un poco. Pero las vistas son brutales. Es un desierto muy chulo. Muy bien, pues nada, ya tenéis información. También información de Tinder, ¿eh? Momento atrapado. ¿Sabías que en el... Se acerca ya San Valentín. ¿Qué desierto dirías que es el más grande del planeta? ¿El Sahara? No. Porque estás pensando en arena, ¿verdad? No, no, no. No. El desierto más grande es el de mi corazón, porque está vacío sin ti. Guau. Es que, tío, de verdad, de verdad. Esto... Apúntatelo. Jun Jogan. Vas a... Creo que apuntas maneras para ser candidato a la próxima edición de La Isla de las Tentaciones. No, yo no he sido para ser presentador de esos programas. No, no, no. Yo no he sido para presentar la edición. No, 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 no. Participante. Pero... Sí. Te falta... Para mi gusto, te faltan unos 40 tatuajes. Pero... Pero puedo trabajar. Sí, 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 ¿no? Pero tú entiendes que cuando yo vaya ahí diciendo, tengo dos gatitos, sé cocinar y tenemos un blog de viajes, es como del rollo... Ahí... Me van a decir, no puedes participar. Quiero decir, o sea... Te vas a llevártelo todo. Te vas a fundir. Claro. Sí, sí, no, no. Pues voy a... Entre todos, si queréis, podemos apuntar a Carlos. Enviar, pero a muerte, mails al programa de La Isla de las Tentaciones para que la próxima edición te llamen. Pero iría de tentador, ¿no? De tentador, hostia. Es que es tan lamentable este programa. Bastante divertido, ¿eh? O sea, no de... Claro, están los que tienen pareja y luego están los otros que dicen, hola, me llamo fulanito y en el barrio me llaman el pichabrava. Me gusta mucho el esquí y se me da muy bien hacer el codillo. Tengo que decirte que yo solo veo cortes de Twitter del programa. Yo me arrepiento de nunca echarme el programa entero, ¿eh? No sé, no sé, ni de... O sea, te juro... Podríamos ver algún día. Que no sé... O sea, no he visto nunca nada, ningún programa entero, ni de coña. Pero es que aparte no sé ni de qué va. Pero es que es muy divertido, ¿eh? O sea, ayer me enteré que era... Que meten a... Bueno, no sé. Van parejas. No vamos a hablar de esto. Van, pero si no pasa nada. Es que es entretenimiento, pero es fantástico. Entran parejas y luego hay tentadores, tías y tentadores, tíos. Las parejas se separan y se meten en dos casas. O sea, entonces las tías se van todas juntas a una casa con tentadores, con tíos. Y los tíos se van a otra casa lleno de tiparracas que les quieren tentar. Entonces aquí la idea es que si tú entras con tu pareja es mantenerte fuerte. O sea, cuando entras como tentador, digamos, tentador, ¿a qué te expo? O sea, tú vas ahí a trajinarte a la que puedas. Entonces, pero qué... La gracia es que tú entras ahí porque tú tienes novio o novia. Entonces entras ahí diciendo, yo es que a mi Gordi la quiero mucho. Esto aquí no hay tentador. Y a la media hora, ¡oh! A la media hora está follando, claro, siempre. En fin. Bueno, oye, los desiertos del mundo. Ya está. Los... ¿Cómo se llama esto? Los... Lo podremos. Mira, el día que vayamos a casa a comer, lo veremos. Y ya verás cómo te vas a partir el culo. No, no, me he partido el culo. Yo creo que sí. Yo creo que no. La verdad. Me conozco. Sé que estos programas... Pero porque vas con prejuicios. Pero bueno, vamos a continuar. Pues bien, Carlos, hemos llegado al último punto de hoy. Al penúltimo, porque después vienen nuestras acciones favoritas. Pues la pregunta. Que es la carretera... La carretera. La carretera de Ansegües. La carretera Panamericana, que es la que cruza el continente americano de sur a norte o de norte a sur, depende de cómo la hagas. Está muy guay esto, porque puede que no lo sepas, pero es muy fuerte. Hay un sistema de carreteras que recorre prácticamente la totalidad del continente americano. Comprendiendo América del Norte, América Central y América del Sud, que dispone de casi 47.000 kilómetros de extensión. Sí, sí. Además, bueno, está desde el sur, desde Ushuaia, desde el punto más sur de Argentina, que es Prudhoe Bay, se llama, hasta el norte de Alaska. O sea, que recorre, cuando os digo toda América, es toda América. Así que vamos a hacer un repaso, un pequeño repaso a todos los países que cruza esta carretera. Y sobre todo, dónde se corta. Porque hay un momento en el que la carretera se corta accidentalmente, porque la selva es tan densa que no puede meter la carretera. Está guay en respetado. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto, que además tiene un nombre muy particular. Sí. Como os decíamos, empezamos abajo, empezamos en Argentina, en Ushuaia, y qué cositas habría que ver, además de una serie de fiordos, uno de los mejores. Por cierto, uno de los mejores... Es fiordo bolsón. Fiordo. Es uno de los mejores... Uy, ahora cuidado, que ahora con lo de Frodo, ahora es cuando estamos en la época de Sam Valentín, del meme. Uf, no, verdad, verdad, verdad. Entonces, uno de los mejores... No me sale lo de los barcos... ¿Cómo serían los barcos gigantes, Juli? Los barcos gigantes. Transatlánticos. Pero que son hoteles. Crucero. He tenido un momento, nen, de atrapamiento absoluto. Uno de los mayores cruceros que puedes hacer en tu vida es... Hay unos que se hacen por Argentina para poder ver toda la parte del perito moreno y demás. Espectacular. Sí, además, ¿qué podemos recomendar de Argentina? Hay muchas cosas, ¿eh? Vamos a hacer guía de Argentina, por supuesto, pero vamos a decir dos o tres puntitos de cada sitio, o más o menos, porque realmente hay muchos. O sea que si no, nos tiraríamos todo el programa y esto no puede ser. Así que recomendaremos también Buenos Aires, como no. Capital, cultural, pizza, tango... Brutal. Una ciudad en la cual yo tengo mogollón de ganas de ir. Yo tengo muchas ganas. Continuamos, porque la carretera Panamericana, como os decimos, va subiendo. Se la hacemos de abajo arriba y llegamos a Bolivia. Destacar de este país, sobre todo, que ya hemos hablado de él, el Salar de Uyuni. Sí, hay muchas cosas. La Paz también es una capital... No, no es capital. Es Sucre. Que también lo dijimos la otra vez, ¿eh? ¿Ves? No, pero aquí... Vale. O sea, la capital es Sucre. Pero es que esto me informé, porque el otro día lo vi por la tele y fue... O sea, pero la otra fue... Fue la capital, claro. Eso es, claro. Pero ahora no lo es. Ya. Pero de ahí viene el error. La confusión, la confusión. Fue en su momento, la Paz. Sí, sí, sí. La Paz que creo que es el... La ciudad habitada más alta del mundo. Seguramente. Y el Salar de Uyuni, pues es un sitio que, por supuesto, si vais a Bolivia, tenéis que visitarlo sí o sí, porque es una extensión de kilómetros y kilómetros de sal. Así que hay que visitarlo. Vamos a continuar y llegamos a Chile. Fotones, ¿eh? Yo os digo que ahí vais a sacar fotones. Ojo, también un país espectacular, ¿eh? Como es Chile. Madre mía, qué ganas le tengo a Chile. Tenemos que hablar, en este caso, del desierto de Atacama y, sobre todo, la Isla de Pascua. Rapanui, ¿eh? Qué ganas tengo de ir a Isla de Pascua a hacer una escapada. De hecho, el año que fui a Galápagos, estuve a punto de irme a Rapanui, pero al final decidí Galápagos, que, por cierto, muy bien. Pero tengo esa espinita ahí clavada y quiero ver... Bueno, lo solucionaremos en primero, no te preocupes. Isla de Pascua. Vamos a continuar y llegamos a Perú. Ya os hicimos una guía de viajes, os lo dejamos en la tarjetita y ahí destacar, evidentemente, el Bachu Picchu y los Andes. Ojo, ¿eh? Lo has hecho bien, ¿eh? Lo has hecho bien, lo has hecho bien a conciencia, ¿eh? Juaraz, ¿eh? Juaraz, como me gustó a mí pasarme por los Andes. Realmente es que Perú es un viaje aventurero total y es uno de los viajes que siempre recomiendo, porque es uno de los viajes que más me ha gustado. Lo hice solo y me encantó. O sea, me lo pasé tan bien que lo repetiría otra vez, ¿eh? Hay pocos países que dirías, bueno, que yo diría en mi caso, que diría, lo repito seguro, porque hay mucho por ver y siempre prefiero ver algo nuevo. Pero es que Perú realmente lo repetiría. Muy bien, vamos a continuar en este caso con Ecuador. Hace nada decimos ya la guía de Galápagos, evidentemente, y también Quilotoa y Mindo. Sí, la verdad es que, tal como te digo, lo mismo de Perú, te digo también de Ecuador. Es que Ecuador es un país muy pequeño y para recorrerlo es muy sencillo y los puntos principales están muy bien conectados entre sí. Es un viaje que recomiendas como fácil, ¿no? Total, sí, 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 Ecuador es muy, muy, muy fácil. Y la verdad es que, lo que os hablamos, la Laguna de Quilotoa, que es preciosa, pero preciosa. Y sobre todo Mindo, ¿eh? Ese recorrido de cascadas que hay en Mindo para bañaros en unas cascadas que vais a flipar. ¿Continuamos con la carretera Panamericana? Y Galápagos, claro. Que ya no. Y Galápagos. Y Galápagos, oye. Que ya no digo nada de Galápagos porque ya dedicamos un programa en todo ello. Pero ya te sales de la carretera y te tienes que ir a una isla. Sí, sí, no, no. Bueno, claro, decimos los puntos por los que pasa. Puntos clave, así. Continuamos con Colombia. También hicimos una guía que os vamos a contar. El trekking de la ciudad perdida, que es una auténtica pasada. Providencia y el eje cafetero. Providencia, que tenemos que mandar un saludo a la gente de Providencia, que seguramente no nos verán. Pero lo digo que no nos verán porque han tenido problemas con un temporal que ha habido y ha arrasado la isla completamente. Sí, sí. Me lo comentó un chico el otro día por Instagram que me escribió que había arrasado. O sea, que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a todos los colombianos que viven en Providencia. Vamos a continuar y llegamos a Panamá. Y ahí qué cosillas podríamos destacar, además de los papeles de Panamá. Madre mía, cómo se lió, ¿eh? Y el sombrero de Panamá. ¿Y el sombrero de Panamá? ¿Sabes que no es de Panamá? ¿De dónde es? De Ecuador. De Ecuador, ¿no? ¿Qué nombre tenía? No me acuerdo. Ay. No lo sé, pero es que se lo puso Winston Churchill por primera vez. Pero tiene un nombre. En Panamá. Pero se lo puso en Panamá. Pero es ecuatoriano. Se puso ecuatoriano. Y la gente se pensó que era de Panamá. Bueno, entonces al final... Pero lo que sigue de Panamá, por ejemplo, sería el volcán Baru y luego tendríamos, evidentemente, el Atlántico y el Pacífico. Sí, porque... Por ambos lados. Claro, porque desde el volcán, desde arriba del volcán... Puede ver los dos. Muy loco, ¿eh? Es que es muy loco, porque es el único punto de la Tierra en el que se ven el Atlántico y el Pacífico. Qué fuerte, mira. También es una muy bonita curiosidad. Continuamos con Costa Rica, país hiperrecomendado. A ti te encantó. Sobre todo aventureros, gente extremadamente amable, muy buena comida. No es barato Costa Rica, ni mucho menos. Pero si planteas un viaje aventurero, es un destino brutal. Sí, luego hacer los tres países del tirón, que son Nicaragua, Honduras y El Salvador, que están muy, muy juntos. Sigue la carretera Panamericana por ahí hasta llegar a Guatemala, que es uno de los países que le tengo más ganas de tener. Ibas a hacer, ¿no? Porque iba a hacer hace dos veranos, que fue cuando pasó lo de la pandemia. Y, hostia, qué ganas tengo de hacer el trekking del mirador, Carlos. Porque es un trekking de cinco o seis días que te lleva a unas pirámides que están ocultas dentro de la jungla. Y luego puedes incluso pasar a México por la frontera, en Chiapas. Justo la frontera y pasar ahí. Y luego ver la capital, que es antigua, antigua de Guatemala, que es una ciudad colonial preciosa y que hay que visitar, sí o sí. Y decía, Jure, que conecta con México y es el siguiente país en esta ruta Panamericana. México, pues es que, vamos a decir, visita obligada a nivel cultural, a nivel gastronómico. La verdad que es una visita espectacular y también... Recomienda un punto y yo recomiendo otro. Va, que México es muy grande. De México, Oaxaca. Capital gastronómica. Sabía que dirías Oaxaca. Es que le tengo mucho cariño a Oaxaca. Yo recomendaré... Y luego la zona A, tío. Valladolid, porque nadie se lo espera, que os recomiende Valladolid. No os recomiendo Valladolid. No, yo recomiendo... Quintana Rostro, muy guay, todas las tienes que ir. Pero ya... Es muy turístico, pero... Yo recomendaría Chichen Itza. Pero porque... Pero está en la zona A. Sí, porque son las siete maravillas del mundo, es tan evidente que Chichen Itza, bla, bla, bla. Y lo tienes ahí ya con la playita. Y aparte es que yo solo puedo recomendar esa parte, porque es la única que he ido. O sea, que tengo que recomendar algo de esa parte. Por mi parte, Chichen Itza, que realmente vale la pena. Y de México, evidentemente, tenemos que cruzar a Estados Unidos. ¿Qué os vamos a contar? También es uno de los países donde más kilómetros extiende esta ruta panamericana, por su propia extensión. La ruta 66, el Cañón del Colorado, los Montes Apalaches, California... What a country. What a country, yeah. What a country. Que tú, por cierto, el otro día pusiste un tuit y creó la polémica. Bueno, claro. What a country. Ya, bueno, claro. What a country. Obviamente. Que buscabas eso, eh, perrico. Pero es que es una frase de un... Ya lo sé, ya lo sé. Es una expresión... Pero me hacía gracia ver la reacción de la gente. ¡Carlos, América no es un país! No es un país. Ya lo sé. Te lo dijeron mucho, eh. Es una expresión que utilizan los americanos del rollo... What a country. Como diciendo... ¡Qué país! De hecho, hay un documental que se llama así. Tal cual. Sí, sí. Y luego ya llegamos hasta el último país de la carretera panamericana. Al cual Julie le flipa. Que flipa ahí a... Bueno, llegamos al último país, pero no. No, claro, pero no. O sea, llegamos al último país de la carretera panamericana porque llegamos a Canadá. ¿Qué decir de Canadá? La Bahía de Hudson, que es, por cierto, la segunda más grande del mundo. Ahí lo lleva, báilalo. El Parque Nacional, por deciros dos, os voy a destacar el Nacional Banff y el Nacional Yoho. Pero es que luego volve... Digo el último, pero no el último porque luego volvemos a entrar a Estados Unidos porque la carretera termina en Alaska. Eso es. Y como todo el mundo que nos ve sabe, Alaska pertenece a Estados Unidos. Por lo tanto, volvemos a entrar en Estados Unidos. Esta sería la ruta de la carretera panamericana. Como veis, desde Argentina hasta Estados Unidos es una carretera que cruza todo el continente americano. Volaría mucho hacerlo. Muy guay, ¿eh? Esta sí, como otra te dije, el de la semana pasada que era un poco truño. En plan peligroso. Bueno. Este es precioso. Hasta ahora. Esto es para decir, lo vamos a hacer en tres meses. Hasta ahora sí. Pero llegamos a un punto en el cual la carretera panamericana se detiene porque la orografía y sobre todo la selva hace que sea impracticable poder cruzar por ahí. Y ese punto en particular se llama el tapón de Darien. Sí, porque es un punto en el que es aprovechado para mucha gente para colarse en el país, para traspasar la frontera, tráfico de drogas... ¿Pero de dónde a dónde? Es por situar un poquito. Es desde Colombia a Panamá. Muy bien. O sea, en ese tramo se corta la carretera un trozo y es de difícil acceso, no. Lo siguiente, porque se ha encontrado incluso gente de países tan diversos como, por ejemplo, Bangladesh. Gente, un tío de Bangladesh. ¿Qué haría ahí ese señor? Pues intentar cruzar la frontera, pero cruzando por una jungla que es prácticamente inexpugnable. Además, para que os hagáis una idea, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Para que os hagáis una idea de la frondosidad y todo lo que ocupa el tapón de Darien, así como cruzidad. Hay un trocito en el cual esta carretera panamericana se corta. Hay un momento en el cual la carretera... Saltaríamos. Tienes que frenar, saltas y ahí te coges un machete y te metes en la selva. Te lías ahí y... Yo imagino que algún... Es que no lo sé. Iba a decirte, imagino que algún trekking por Darien... Algo habrá, ¿no? Algo habrá. Pero luego lo piensas y dices, hostia, es que hay mucho... Cuando dices la palabra selva y tráfico de drogas... Te cagas un poco. ¿Para qué vas a hacer un trekking? Puede ser. Bueno, chicos, por nada, como veis, una curiosidad también muy interesante que intentamos tratar siempre aquí en Viajes and Plug. ¿Qué detalles ha sido un poquito más llamativos? Me ha saltado la pinza. Bueno, yo mientras... Se me dio la pinza. Yo no tocaré mucho el cable del micrófono. Así entre tú y yo en confianza. Vale. Así que nada, Juli, estamos llegando ya prácticamente al final de este capítulo de Viajes and Plug. Y vamos a hacer una de las cosas que más disfrutamos nosotros, que es contestar preguntitas. Madre mía, madre mía. ¿Cómo gozamos? ¿Cómo lo gozamos? ¿Y cómo voy hablando yo para que a Juli le dé tiempo a mi la preguntita? Usted lo goza. Venga. Venga, vamos a hablar. Primera pregunta, Carlos. Carlos López de Haro nos pregunta, ¿es seguro viajar solo por Colombia? Ahí tienes que contestar tú. ¿Experiencia personal? Bueno, tú también has ido. Yo fui a Bogotá. Pero tú has ido a Bogotá. Y no tuve sensación de peligrosidad en ningún momento. Yo, experiencia personal, perfecto. Súper bien. Me trataron súper bien. Y la verdad que no tengo ninguna mala experiencia que contar de Colombia. Por tanto, mi respuesta sería que sí. Muy bien. Fantástico. Venga, seguimos. Juan Camilo 0629 nos pregunta, ¿han participado de alguna festividad, festival o ritual en alguno de sus viajes? Pues sí, yo sí. En el de los muertos, de Sulawesi. Sí, ya lo hemos contado muchas veces. Que explicamos la semana pasada, además. O la otra. No, yo no he tenido la suerte. Y fíjate qué tontería. Ahora me estoy acordando de una cosa. Que no pudimos por falta de tiempo. Hostia, en los muertos, precisamente en México. ¿Te acuerdas? Que llegamos una semana después. Una semana después. Pero es que a mí, no tiene nada que ver. En un viaje que hicimos en Las Vegas, conocimos a un mexicano. Y para que nos teníamos que ir. Y nos invitó al cumpleaños de los 15 de su hija. Nos iba a invitar. Sí, sí. Y no pudimos. Pero nos invitaba a los 15. Y me habría hecho como muchas gracias, ¿sabes? En Las Vegas, una familia de mexicanos. Estos los 15 ya vestida de como rollo novia a la fiesta. Con la piñata y todo. Y no pude verlo. Porque nos íbamos un par de días antes. Impagable ver con la piñata. Me hubiera gustado mucho, ¿eh? Bueno, ese es curioso, sí. Venga, Arima3 nos pregunta. ¿Recomendáis contratar vuelos con escalas de una hora o es poco tiempo? Depende, ¿eh? Depende del aeropuerto y depende. Yo he cogido escalas de una hora y no tiene que pasar. Normalmente te esperan. Si lo coges siempre con la misma compañía, normalmente te esperan. Si es la misma compañía, sí. Si es diferente de compañía, eh. Yo he hecho escalas de una hora y nunca he perdido un avión. Una vez tuve que correr... Toca mucha madera. Nunca puedes decir eso. Una vez tuve que... Bueno, es lo que me ha pasado. Ya. Sí, bueno. Soy... Vale, perdón usted. Soy un poco cagado con esto porque yo soy de los que llego al aeropuerto tres horas antes. O sea, yo voy siempre con calma. Es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, me pone muy nervioso y con el tiempo justo. Y siempre intento buscar una escala un poco más larga por evitármelo. Pero la que he hecho de una hora, he podido. No te puedo decir otra cosa. Yo en los viajes muy, muy largos siempre recomiendo, cuando es un mes, que te vas fuera un mes o más, siempre recomiendo las escalas. Siempre hacer... Si, por ejemplo, dices, hostia, mira, hago la escala en Múnich y no he ido nunca a Múnich. Claro. Pues coge el vuelo dos días después y te quedas dos días en Múnich y ves la ciudad. Yo siempre lo hago. Y la verdad es que, gracias a esto, he visitado muchas ciudades que nunca diría, voy ahí expresamente a visitarlas. No, yo siempre digo, por ejemplo, cuando vas al sudeste asiático, la típica ciudad es como... Singapur. Singapur es la clásica. Singapur o Dubái, Kubai, que dices, ¿para qué? Una para caciones. Pero es gracioso, pues te vas un día y sé que es un destino interesante. Es divertido, sí, sí. Pero para eso está guay. Además, por ejemplo, tú en Turquía, me recuerdo... Yo siempre pongo el ejemplo, si vais con Turkish Airlines, no sé si siguen haciéndolo, pero si tu escala es más larga de ocho horas, te hacen un tour. Yo conocí, por ejemplo, la ciudad de Istambul, que quiero volver con más tiempo, lo conocí en un día gracias a eso. Antigua Constantinopla. Sí, yo quiero visitarla porque no he visitado aún. Yo volvería o vuelvo. Ese es un destino... Mira, aparte, culturalmente es brutalísimo. Ah, no, 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 el primero no, porque tenemos que hacer el sorteo, ¿te acuerdas? Ah, verdad. Que tengo guardado ese vídeo para hacer eso, ¿eh? Sí, bueno, por lo tanto. Lo tengo guardado. Para los que no lo sepáis, lanzamos una pregunta hace mucho tiempo sobre qué ciudad os gustaría que fuese la primera que visitáramos después de la pandemia y nos escribisteis muchísimas personas diciendo muchas ciudades y tengo ese vídeo grabado con todas las respuestas para hacer así, mira, un scroll así y decir esto. Muy bien. Venga, seguimos. ¿Harán algún programa con tips para los que nos gustaría viajar por ver fútbol, para ver fútbol en Europa? Ojo, eh. Es un muy buen tema, eh. Es que, ¿te acuerdas que tú y yo, por ejemplo, fuimos a Londres a una tienda que te comí la olla mucho diciendo que quería ir a esa tienda, que era una tienda de camisetas vintage de fútbol? Y no llegamos a un partidaco, ¿te acuerdas? Por uno o dos días. Por un día. Yo no llegué, yo no llegué, ojo, eh. Hostia, ¿qué fue? En Ecuador. Cuando fui a Ecuador no llegué a unas semifinales de la Copa Libertadores. Uh. Por un día. Qué putada, eh. Por un día no llegué. Y la entrada eran como 15 dólares o algo así. Ya ves. Y era, eh, no sé quién era, eh, el Quito, el Nacional de Quito, creo que era, el Nacional de Quito contra River, creo que era. Yo siempre intento ver cualquier evento deportivo, o sea, creo que es una de las mejores casas que puedes hacer cuando vas a un país. En Estados Unidos he visto NBA, he visto béisbol, he visto hockey, hielo. Es muy divertido, mola mucho. Y te dice mucho de la ciudad porque ves la gente realmente, cómo se compone, está guay. Pues tomamos nota, tomamos nota para haceros una pequeña guía. Venga, eh, dos más, ¿te parece? Fantástico. Venga, eh, México en menos de 15 días merece la pena. De hecho, nosotros hicimos menos de 15 días. Hicimos 12, creo. O sea, que perfectamente. Suficiente, en más. Sí que es verdad que es un viaje muy largo, transoceánico, para hacer solo 10 días o 12 días, quizá. Pero en 12 días. Pero ves mucho, eh. Ciudad de México, Oaxaca, y lo que hicimos nosotros. Sí, sí. Y te sale un viaje brutal. Sí, 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 sobre todo alquilando coche que siempre ganas mucho más tiempo, ¿no? Claro, sí. Venga, y la última. El norte de Francia, Normandía y alrededores, os pilla cerca de Barcelona. ¿Lo conocéis? Pues yo... El norte de Francia no, será el sur de Francia, lo que nos pilla cerca. Eh, sí, pero dice Normandía, lo que nos pilla cerca de Barcelona, pero él dice Francia. Lo que me han dicho de Francia, perdón, abajo, que está muy bien, es Toulouse. Me han dicho que está muy guay. Muy bonita, sí, Toulouse. De hecho, te vas a reír. ¡Ja, ja! Y lo haces muy bien, además. No doy asco. Eh, esta tarde estaba haciendo la guía de Toulouse. No te creo. Te lo juro. Estamos conectados, quizá. Esto, te lo juro. Estaba haciendo la guía de Toulouse. Hostia, esto es simbiosis. Simbiosis. Al final es como... Fotosíntesis. Sí, sí, sí. Es como cuando se pegan los que viven juntos, que se pegan, ¿cómo es esto? No sé de qué me hablas. Sí, hombre, sí. Dicen, cuando vives con un compañero de piso se te pegan hábitos, se te pegan tal. Bueno, la vida, claro. O las chicas, el periodo menstrual. Esto es fuerte, ¿eh? El periodo menstrual. Pero esto es muy loco, ¿eh? Muy loco, sí, sí. No sé si lo sabías. Esto no tiene nada que ver, pero... No le pasa a otro mundo, pero yo estaba en una oficina que había bastante mujeres. Yo no sé si es real, pero que a mí me lo han dicho muchas chicas. Yo estaba en una oficina que había bastante mujeres y la regla se les sincronizó. ¿Sí? Que sí, que sí. Tú así. Ahora. Ahora. A menstruar. Venga, la última. Este es el bonus track, eh. Gastronomía en Vena, que este promete. Este seguro que te sigue en el canal de gastronomía. Que es a favor o en contra de viajar en pandemia. Siempre siguiendo todas las normas de higiene y seguridad. Hombre, claro. Sí. Yo creo que ahora, con sinceridad, yo creo que no. Pero no porque no vas a disfrutar del destino. O sea, vas a llegar a un destino y no vas a poder visitar mogollón de los sitios donde podrías ir. No vas a poder comer donde podrías comer en situación... O sea, creo que te vas a perder demasiadas cosas. Yo creo que con las restricciones que hay en todos los países, sobre todo en el tema de cuarentenas. De que tienes que llegar, haces cuarentena en el hotel, luego cuarentena, no sé qué. Luego tienes que llevar, bueno, hacer previamente aquí, tienes que hacer los PCRs. Llevarlos... Es que ahora mismo, yo, lo que dice Carlos, ¿no? Ya también... Primero, con conciencia social, no iría. Porque no vas a gozar. Y segundo, porque no voy a hacer todas las cosas que haría en una situación normal. Entonces, prefiero esperarme un poco más. Quizá tres o cuatro años más. Por favor, y bicho, vete ya. O me dará algo. Pero sí, yo me esperaría un poco. Sí, yo creo que sí. Puedes hacer cositas. Bueno, me esperaría, de hecho, nos estamos esperando. Sí, veremos a qué ocurre este verano. Depende de cómo vayan las vacunas. A nivel nacional, acercarte a algún destino cerquita. Yo este año no creo que haga vacaciones. Pero si lo haga, será muy parecido como... No haré vacaciones. Hice dos semanas, solo el año pasado. Pero algo muy próximo, si hicimos Asturias, pues este año, pues igual me voy a algún sitio más cerca. Incluso, no sé. Sí, más cerca de Asturias, que vas a ir al Paseo de Gracia. O me cojo una casita en la Costa Brava. Eso también. Y a disfrutar de la Costa Brava. Como el año pasado, ¿eh? Ojo. Es maravilloso. Algo así, ¿eh? Se podría hacer. Bueno, oye. Pues ya lo tenemos. ¿Ves? Pregunta no solucionada. Ya, bueno. Estamos hechos más líos. Que no, que ahora mismo... Yo no lo haría. Yo creo que lo mejor es que te puedo. Si tu pregunta es de coger un avión, la respuesta, por mi parte, yo sé que la gente de turismo necesita esto y la gente de... Pero yo no lo haría y no voy a recomendar que lo haga la gente porque no lo hago. Muy bien, chicos. Pues nada, este ha sido el capítulo de Viajes Amplá. Como siempre, recomendamos que nos escuchéis también en podcast. Ya sabéis, estamos en todas las plataformas. En Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Evox, donde tú quieras nos encuentras. Y en Instagram, donde le damos también bastante cañita. Que, por cierto, dentro de poco metremos bastantes historias. De hecho, ahora ya mismo podéis ver todas las historias de Galápagos, del viaje que hicimos, que hice en Galápagos. Lo podéis ver en las historias de nuestro Instagram de Viajes Amplá. Así que... Te pido un poquito, anda, Julián, que nos vamos. Venga, pues me despido. Hasta la semana que viene. Voy a merendar. Adiós. 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 Adiós.